Las autoridades de policía dieron a conocer en las últimas horas sobre la captura de un sujeto en un corregimiento del municipio de Puerto Boyacá, señalado por el delito de homicidio en hechos ocurridos el pasado 21 de octubre del año anterior. Nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del Corregimiento de Puerto Servíes, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, Departamento de Boyacá, en actividades de prevención, control y solicitud de antecedentes, logran la captura de un particular de 33 años por el delito de homicidio. Esta persona de 33 años señalada por el delito de homicidio, al parecer se encontraba huyéndole a las autoridades, sin embargo fue capturado por unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en una actividad de verificación de antecedentes judiciales. Este hecho se había presentado el pasado 21 de octubre del año 2023 en jurisdicción del municipio de Yotoco, Departamento del Valle. Seguimos trabajando por los municipios del Departamento de Boyacá, Dios y Patria. El hoy capturado de 33 años fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades reafirman su compromiso con la seguridad de los habitantes de la región del Magdalena Medio.